El río Yukon, el río de las grandes aventuras, los ríos, fuentes místicas que son una parte mágica, viviente y dinámica de nuestro planeta tierra, entre ellos uno de los más importantes es el río Yukon, el cual es un largo e importante río del noroeste de Norteamérica, que fluye por territorio canadiense y el estado estadounidense de Alaska, desembocando en el mar de Bering. Si todavía no lo conoces, esta es tu oportunidad de hacerlo, pues será el tema que estaremos tratando en este video. Este río tiene una longitud de 3,185 kilómetros y forma una gran cuenca de 854,000 kilómetros cuadrados. La anchura de su cauce es bastante variable, entre un kilómetro y más de tres, durante los últimos mil kilómetros de su curso. Es el río más largo de Alaska y fue uno de los principales medios de transporte durante la fiebre del oro del Klondike, entre 1898 y 1899. El nombre Yukon proviene de una lengua tabascana que significa gran río, del cual es notablemente merecedor. El río Yukon nace en Canadá, en la provincia de la Columbia Británica, en las Boundary Ranges, parte de las montañas costeras. Se encamina en este primer tramo en dirección norte, llegando enseguida a la cola de uno de los brazos, del lago Dagish. Enseguida, entra el río Yukon a otro lago, el lago Marsh, de unos 30 kilómetros de largo. Sigue el río Yukon hacia el norte, virando algo hacia el este, acompañado a partir de aquí, en el valle, por la autopista de Alaska. El río sigue su avance, llegando a un nuevo lago, el lago Laverg, justo después de que recibe por la derecha al río Teslin, que procede también del sur. Luego le aborda por la izquierda el río White y enseguida por la otra mano el río Stewart. Continuando así, el gran río Yukon llega hasta la ciudad de Dawson City, pueblo ubicado en el territorio del Yukon, Canadá, a orillas del río Klondike, un afluente del Yukon, donde se produjo la fiebre del oro del Klondike en 1896. Unos cientos de kilómetros más adelante, el río Yukon abandona Canadá y se adentra en los Estados Unidos. Llega luego el tramo en el que el río discurre, por la Reserva Nacional de los Ríos, Yukon Charlie. Tras pasar por el poblado de Circo, llega a otro tramo protegido, el Yukon Flats, National Wildlife Refuge, y alcanza la localidad de Fort Yukon, su punto más septentrional, en la desembocadura de uno de los principales afluentes, el río Porcupank, que llega desde Canadá. El Yukon se vuelve entonces hacia el este, ligeramente hacia el sur, en una zona más llana y pantanosa, con frecuentes pequeños lagos, conocidos como Yukon Flats, recibe aquí por la margen derecha, y procedente del norte, al río Chandalar, de 529 kilómetros de largo. Más adelante, vire el Yukon hacia el sur, y llega a la ciudad de Nulato y Ambik, donde recibe por la derecha, al río del mismo nombre, hasta alcanzar la ciudad de Sheldon Point, en la desembocadura. Asimismo, el río Yukon, tiene un majestuoso delta, que drena en la costa del mar de Bering. Dicho delta, cuenta con suelos formados, por tundra baja, así como ciénagas de mareas bajas, planicies, colinas y bosques. El río Yukon, tuvo una gran relevancia histórica, durante las glaciaciones del Pleistoceno, ya que su valle, formó un corredor libre de hielos, entre las montañas rocosas, y el glaciar del norte de Canadá, que sirvió de ruta de entrada, a la población que provenía de Asia, para que así, se adentre en el continente americano. Por otro lado, se trata también de un río, que guarda una historia imponente, y a menudo sobrecogedora, la de los buscadores de oro, que a finales del siglo XIX, emprendieron su exploración, en búsqueda del preciado metal. Un movimiento humano, que llevó a más de 100.000 mujeres y hombres, a jugarse la vida, para enriquecerse, en uno de los territorios, más salvajes del planeta, y que fue bautizado, como el Gold Rush, o la Carrera del Oro. Este revuelo, que causara el atrayente mineral, constituye el evento más marcado, en la historia en torno al río Yukon. Más de 100.000 personas, desafiaron un sinfín de dificultades, para hacerse, del preciado metal. Tal afluencia de inmigrantes, a la zona, estimuló la exploración minera, en otras partes, de las periferias del río Yukon. Este crecimiento, conllevó, a requerir, el transporte hacia los campos de oro, originando a su vez, la construcción, del ferrocarril, de White Pass, y Yukon. Una vez culminada, la época de la fiebre del oro, la población del territorio, mermó, de forma abrupta. Mientras que en los años, 1950, y 1960, se levantaron otras vías terrestres de importancia, como la autopista de Alaska, trayendo como consecuencia, la decadencia, y desaparición, de la mayor parte, de barcos fluviales, que habían sido, hasta entonces, el principal medio de transporte, en la zona, por medio del río Yukon, y sus afluentes. En las riberas del Yukon, puede hallarse, algunos tipos de vegetación, que están expuestas, en gran medida, tales como, la picia negra y blanca, el aspa, el álamo balsámico, el abedul de Alaska, coníferas, el tamarac, el abeto subalpino, entre otras muchas especies. Una variada vida animal, habita los bosques del Yukon. Los mamíferos más grandes, incluyen, osos negros, y osos grizzly, caribús, ciervos, alces, y cabras de montaña. Los lobos, también, son muy comunes. Se encuentran, además, aves de caza, como el urogallo, y la perdiz blanca, y las aves acuáticas, incluyen especies, como gansos, cisnes, y patos. Además de otros animales, como la rata almizclera, el bisón, el lince, la comadreja, como el zorro rojo y ártico, en el río en sí, se encuentran especies de peces, como el timalo ártico, la lota, el ucio, el salmón, entre otros. En el río Yukon, uno de los principales problemas que existen, es la afectación del clima, por el calentamiento global, concluyendo que los efectos, se perciben más al norte, que en cualquier otro punto del planeta. El río Yukon, y su región, no son la excepción. Aunque ciertamente, los locales, reciben con entusiasmo, una buena temporada de calor, se desconocen aún, los efectos colaterales, de este fenómeno. Mientras que en la región, la demanda minera, y su correspondiente explotación, son causantes, de la contaminación, del río Yukon, y sus afluentes. El río Yukon, territorio de leyendas, escenario de una naturaleza indómita, el Yukon, es uno de los pocos lugares, en donde el hombre, todavía puede sentir, que es solo, una pequeña parte, del planeta tierra. Bueno amigos, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, suscríbanse al canal, activen la campanita, y regálenos un like, que nos ayuda bastante. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.